¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de diferentes maneras en las que pueden usar pashminas con otro uso que no sean pashminas, ya sea como diferentes tipos de blusa o de falda porque el otro día traía esta blusita en Instagram que de hecho es una pashmina y pregunté que quién quería ver cómo la hacía y mucha gente me contestó que sí. Entonces aquí les traigo el tutorial para que aprendan y para que les saquen todo el provecho de las pashminas. Yo las pashminas de verdad son de mis más básicos de primavera-verano porque son súper versátiles, o sea aparte de ponértelas así, las puedes hacer de muchas diferentes maneras si tienes como la creatividad, si te pones como a experimentar, tú las puedes usar muchísimo. Entonces pues sí, si les interesa ver los diferentes usos que le pueden dar a una pashmina, sigan viendo el video. La primera pashmina que voy a usar es esta, que es una pashmina grande, o sea no es de las chiquitas que nada más van en el cuello, esta es una grande y esta literal está bautizada como el trapo multiusos porque lo uso para todo. O sea lo puedes usar como una pashmina tradicional, o esta por ejemplo siempre siempre que viajo a la playa o que voy a una albercada me la llevo, porque literal es el trapo más versátil, está grande, entonces lo puedes usar como toalla para acostarte en la playa, o lo puedes usar como vestidito, nada más te lo amarras así, o como paro, nada más te lo amarras así, pero también me gusta mucho usarlo como blusa. Y les voy a enseñar dos diferentes. La primera es una blusa que va a ser sin espalda y lo único que tienes que hacer es agarrar las dos esquinas del lado más largo y se la van a poner como collar y van a hacer un moñito aquí en el cuello y luego van a agarrar las dos esquinas que les quedaron acá y se van a hacer un moñito en la espalda. Y ya, obviamente ahorita no se aprecia tanto porque traigo el topsito, pero es una manera súper simple de usarlo y es una blusa que se ve súper bonita porque se ve así como el escote y sin espalda, tipo con unos shorts o unos pantalones blancos, se ve increíble. Y la otra blusa que puedes hacer con esta es agarrar igual los lados largos y te vas a, tipo, poner así la pashmina sobre un hombro. Y vamos a hacer una blusa de un hombro, le haces un nudito aquí y vas a agarrar las otras dos esquinas, nada más aquí lo que queda como gordito pues te lo acomodas y le vas a hacer otro moñito acá. Y ya nada más esto te lo acomodas, te lo puedes bajar, te lo metes o así y te queda una blusa sin un hombro, te puedes poner ya ese topsito abajo y se ve bien o sin nada también se ve bien y ya tienes otra blusa. También lo pueden usar como un vestidito súper simple, lo van a agarrar igual a lo largo y como si fuera una toalla se la van a enredar esta parte y se quedan con esta y lo que van a hacer es jalar aquí pero sin que se te suelte esto. Entonces jalas esta como parte de en medio y vas a hacer un moñito con estas dos partes. Y luego para hacer formita en esta parte de abajo y que no quede costal van a jalar la tela que quedó acá arriba y van a empezar a jalar un poquito a que se haga como formita aquí hasta donde quieran y les va a quedar este pedazo que con este van a hacer otro moño sobre el moñito inicial que habían hecho para esconderlo y les va a quedar algo así. Y por último pueden hacer una falda que esta se van a agarrar igual la tela y va a ser parecido al vestido. Van a meter esta parte de acá, se jalan esto para acá, se jalan la tela de aquí como en medio sin soltarla esta parte y van a hacer igual un moñito. Esto es lo mismo básicamente que el vestido nada más que en falda. Se van a jalar igual la tela de acá arriba para que se haga aquí como esta abierta. Nada más jalan la tela hasta donde quieran que se haga la abierta, la pueden meter un poquito para acá para que no se vea tan abierto y con el pedazo de tela que quedó aquí igual lo van a dividir en dos y hacen el moño. Y listo, ya tienen una falda. Y también pueden usar pashminas de estas que son más flaquitas, la otra era como el doble de esta, para hacer una blusa strapless. Esta como está delgadita la vamos a doblar y lo que vamos a hacer es doblarlo como un tercio para adentro para que cuando me lo ponga no se me transparente esta parte y me lo voy a amarrar por atrás y la vamos a agarrar de aquí arriba y ponerle un segurito. Ya que está ahí con el segurito lo que voy a hacer es agarrar la parte de adentro de lo que queda colgando, o sea queda todo esto colgando y voy a agarrar como esta parte de aquí en medio y arriba y con esto voy a hacer un moño, le voy a dar una vuelta, me va a quedar algo así y luego lo que voy a hacer es pasar este que me quedó arriba por atrás de mi segurito para cubrirlo. Ahí ya se tapó y voy a hacer otro moño. Aquí me quedaban los dos abajo entonces lo único que hago es voltearlos y ya me quedo en arriba. Y listo, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado, no se olviden de darle like al video, de dejar un comentario si les gustó. Espero que les sirva, si se quedan hasta el final del video muchas gracias por seguir aquí, no se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente. Bye!